Esto es Audistores para Recordar. Durante 30 días te presentamos las audistorias más destacadas en todas nuestras redes sociales. Hoy presentamos Hebreo, Israelita, Israelí y Judío. Diferencias y similitudes. Quizás alguna vez te has confundido con el significado de las palabras que comúnmente se usan para referirse a los judíos. Sin embargo, es necesario aprender qué quiere decir cada una de ellas para así usarlas de manera adecuada. Hebreo es una palabra que aparece por primera vez en la Biblia para referirse al patriarca Abraham y significa el que viene de la otra orilla, pues el patriarca cruzó el río Éufrates para trasladarse a la tierra de Canaán. Puedes usar este término cuando quieras mencionar a los descendientes de Abraham, quienes son los pioneros de la nación antigua de Israel. Ahora hablemos de los israelitas, que son los hijos de Israel más conocido como Jacob. El patriarca Jacob tuvo 12 hijos varones, los cuales formaron las 12 tribus israelitas que fueron esclavizadas en Egipto y que vagaron por el desierto durante 40 años hasta lograr conquistar Canaán de la mano de Moisés y Josué. Usa la palabra israelita cuando quieras referirte a este momento de la historia miles de años atrás. Otra palabra muy similar pero que significa algo distinto es israelí, que es el gentilicio que se usa para referirse a las personas que nacieron en el actual estado de Israel o se nacionalizaron allí. Usa la palabra israelí cuando quieras hablar de los ciudadanos del estado moderno de Israel fundado a partir de 1948. Por otra parte, la palabra judío significa el que reconoce a Dios y tiene una connotación étnico-religiosa y cultural. Usa la palabra judío cuando quieras referirte a una persona con tradiciones y prácticas culturales, sociales y lingüísticas propias del pueblo judío. Ahora veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Una persona puede ser judía por herencia de sus padres, pero no necesariamente ser israelí, pues pudo nacer en cualquier parte del mundo diferente a Israel. También, por ejemplo, hay israelíes que no son judíos, como los árabes, drusos o católicos nacidos en Israel. Y para dejarlo aún más claro, Pedro, el discípulo de Jesús, era hebreo, israelita y judío, pero no era israelí. Si crees que alguien necesita aprender esto, envíale esta audihistoria. Ya son casi 500 audihistorias compartidas todos los días durante los últimos 16 meses. Recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp y ayudarnos a compartir esta audihistoria con tus amigos. Este proyecto es realizado por Filos Project.